No, sin duda alguna los centroamericanos para mí marcaron un antes y un después en mi carrera futbolística. Creo que una experiencia muy bonita. Lo que vivimos como grupos, el objetivo que nos trazamos obviamente era la dorada, pero lastimosamente no se alcanzó. Pero sin embargo nos quedamos con el crecimiento del fútbol femenino como tal. El proceso que estamos haciendo nosotras como selección, el avance que hemos tenido también de las jugadoras que vienen de afuera, de jugar en distintas ligas. Nosotras teníamos dos jugadoras que están ahorita en la Liga MX, mi persona y Paola Villamizar, que sin duda alguna fuimos piezas fundamentales para nuestra selección y de verdad muy contenta, muy feliz por lo que hemos alcanzado. No, Cruz Azul para mí ha sido espectacular lo que he vivido acá. He crecido muchísimo futbolísticamente, me ha ayudado bastante. Como te digo, el roce de tener a las jugadoras, la competencia que hay internamente en el equipo, en la Liga, de verdad que me ha hecho crecer bastante. Espectacular. Yo soy muy feliz acá, en la Liga MX. He vivido un sueño como futbolista profesional. Acá hemos recibido el trato, he recibido el trato como futbolista que cada una de nosotras merece. La institución, la Liga nos los brinda, entonces de verdad yo sí estoy muy contenta. Y pues en cuanto a escenarios, a nivel, la publicidad que tiene la Liga, la visibilidad que ustedes le dan, es muy importante para el crecimiento del fútbol femenino y todo eso lo tiene la Liga MX. No, sin duda alguna todos queremos ganar y Cruz Azul no es la excepción. Ahorita el objetivo principal es clasificarnos a Liguilla. Como tú lo dices, iniciamos de muy buena manera y pues creo que eso refleja el buen trabajo que venimos haciendo junto al cuerpo técnico. El equipo está muy enfocado y pues con la ilusión de poder llegar a esa Liguilla y pues más adelante pensar en el siguiente paso.